¿Sabes en qué puedes utilizar el Fondo de Ayuda a Grupos? Te mencionamos los principales rubros en el que los grupos pueden decidir utilizar los fondos. Alimentación de actividades de programa y asamblea de grupo. Material e implementos de actividades de programa. Transportes, fletes y entradas a lugares para la aplicación del programa educativo. Cuota de inscripción a eventos de la asociación. Ayuda a miembros juveniles para su participación en eventos internacionales. Cuota de inscripción para actividades de formación o eventos organizados por la asociación. Literatura especializada del movimiento y otras de apoyo a la gestión. Uniforme oficial. Insignias, pañueletas y camisetas de identificación del grupo. Impuestos y tasas municipales para los grupos que tienen en administración, locales de la asociación o en convenio legalmente vigente. Materiales de cualquier tipo para el mantenimiento de los locales. Mobiliario y equipo para el local y su reparación.